¡Hola a todos chicos! Aquí el Killer con el polvorón. ¡Hola! En el Ratuglip, hoy en Warfare 2, vamos a darle a un dominio rápido de estos. A ver, otra vez Warfare 2 porque es que está muy bien. Es uno de los mejores juegos. Es que ahora en el COD 4 hay una temporada que hay muchas lobbies hackeadas. Si toca mucho los cojones, pues vamos a esto. Derail, me cago en la hostia, no podía tocar mapa más grande, me cago en toda su familia. Hostia puta tío, o sea... Es que madre mía tío, es que me cago en todo tío, me cago en todo. ¿Por qué no puede tocar terminal? Que seguro que ahí te sacas algo, es que yo flipo. Es que es bastante flipante, eh. Es muy flipante. O sea, ya te pones a pensar y madre mía. Dominio. A ver, a por C. Bueno, aquí, si nos toman C y nosotros tenemos A y B, el respawn se lo podemos tomar pero... Es que me ha mirado, eh. Ya, ya, pero es que con... Uy, ¿quién está haciendo? Ah, vale. Es que pone... El polvorón C asegurada y no me ha dado ningún punto, tío. Bro. A ver. Vuela tío. Me ha hecho hitmarker. Para empezar, ¿viste? Estaba viendo, aguantando a un tío ahí arriba. No, tío. Me ha estado con la puta pitón. Ay. Vamos. Vale. Nos han tomado todas las posiciones, eh. No es por nada. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Pero a ver, tío. Primero hay que pegarle un respawn. Ahora... Aquí no se puede sacar nadie a nadie, tío. Me cago en el de los cepos y su padre. No, 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 no. Es que flipo bastante a ver. Madre mía. Sí, yo también, la verdad. Esto no está más en B. No. Vamos a ver. Se lo ha llevado este, pero... Lo pueden llevar. Ha dicho, topa a mí. Vamos a ver. Qué asqueroso, eh. El... El... Madre de Dios. Ya perdemos esta... Mariconos. Hostia puta. Es que lo perdemos todo, tío. Es que lo perdemos todo, tío. A ver, en serio. Nos están dominando. Tomen esas posiciones. Misil planning ahora ha liado. Sí. Chaval, que... Que desayunas, tío. Que ya he dicho... No le he hecho un anti-marker. No le he hecho un anti-marker. Pero a este ya le he hecho dos, tío. Eso se alucina bastante, eh. No, tío. No lo veía. A ver... Coño. Porque si no ya... Sería bastante... Bastante increíble, tío. Por eso. Madre de Dios. Es que tengo doble fist. Sí, me cae. Me cae. Porque viene siendo... El cráneo. Es que la tiene. No le bajo. Está mal. No. Algo. Están combinando. Tomen esas posiciones. No. A ver... Tu te la llevas. No. ¿Sabes? Lo seguro. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Bien! ¡A la puta suerte, tío! ¡Ya haces un hijo! ¡Harrier aliado! ¡Harrier aliado en camino! ¡Bien! ¡A la cual! ¡A la cual! ¡A poderles tomar! ¡Otra vez! ¡Qué marco del anillo, tío! ¡Yo estoy alucinando! ¡En serio! ¡No! ¡No estamos en medio! ¡Nos estamos en medio de ahora! ¡El helicóptero ha aliado en camino! ¡Tiro de todo ahí! ¡Troging Marker al mismo, tío! ¡En serio! ¡Me empieza a tropezar, chaval! ¡Varrier que se me ha tropezado! ¡A ver! ¡Venga, hemos tomado B! ¡Vamos a tomarles el respawn! ¡De IVA, tío! ¡De IVA, tío! ¡De IVA, coño, ese tío! ¡Pero los aliados han sacado un... ...un este! ¡Un maquinorro de esos! ¡Pero por qué tomas a... ¡Pero por qué tomas a... ¡Por qué tomas a... ¡Pero por qué tomas a! ¡Joder! ¡Está bien, pero... ¡No mierda! ¡No mierda! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Hasta aquí el reto clip de hoy! ¡Esta puta mierda, marco! Y encima te cuenta como muerte Te toca el apoyo Te toca el apoyo, eso es lo que haces Bueno, hasta aquí el ratificio de hoy Espero que os haya gustado Like, si os ha gustado, favoritos Y me deis por el culo la nuclear Adiós, hasta luego Adiós